Muy buenos días, vicepresidenta. Ramón, gracias a todas las personas que de nuevo hoy habéis querido involucraros en esta llamada de atención que es el Día Mundial del Cáncer. La jornada está dedicada, lo ha explicado muy bien María, a la repercusión de un diagnóstico de cáncer en el ámbito laboral, en las personas que tienen un puesto de trabajo. Y podemos imaginar la diversidad de situaciones en cada una de las personas que padecen la enfermedad y lo que eso supone de afrontar cambios en todos los ámbitos físico, psicológico, económico, laboral, social. Cuando hablamos de cáncer y también en este caso conviene abordar todo de un modo integral y no olvidar nunca, no perder de vista que estamos hablando de personas vulnerables, no importa ni su edad ni su condición. Todas las personas que estamos en esta sala conocemos a gente muy querida que ha tenido un diagnóstico de cáncer y que estaban o asalariadas en una pequeña, mediana o gran empresa o trabajaban en el sector público o eran trabajadores por cuenta propia, autónomos. Y todos saben lo que ha sucedido. Pero también sabemos que cuando han tenido información, cuando han sentido confianza, cuando han estado en el centro del proceso oncológico y se han sentido parte activa de ese proceso y cuando han tenido el cariño y el apoyo de su entorno personal y familiar, las cosas han ido mejor. Añadimos a todo esto esta perspectiva laboral y por eso contamos hoy con la participación de quienes nos van a dar la guía y el criterio para que las empresas y los trabajadores, para que toda la sociedad reflexione, reflexionemos sobre lo que esto significa. Así que gracias de nuevo por esta oportunidad para seguir avanzando en algo que nos importa, que nos concierne y que nos afecta como es el cáncer y como disminuir su incidencia y aumentar su supervivencia. Y muchas gracias adelante María. Gracias.